¡Hola! ¡Muy buenas tardes! El día de hoy, con motivo al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, tengo el placer de presentarles a una mujer admirable, una mujer fuerte, valiente, que es un ejemplo para todas nosotras. Pues ella merece todo el reconocimiento y obviamente pues con su autorización queremos compartirle un poco de la experiencia que ella vivió que sabemos que fue un proceso muy difícil y reconocerte aquí a mi amiga Olga, que pues es una mujer guerrera y luchadora y viene a compartirnos un mensaje para concientizar a toda la sociedad de Compostela y también a todas las mujeres que estén atravesando por esta enfermedad, por este proceso, ¿verdad? Pues mucho gusto, Olga, por brindarme este espacio, a que nos platiques y nos des un mensaje a todas las mujeres de aquí de Compostela. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, mira, aceptando la invitación que me hiciste, es un poquito nerviosa, como es normal, ¿verdad? Por la fecha y porque, pues, hace los recuerdos más que nada, ¿verdad? Sí. Pero agradezco mucho la invitación, pues, que me hiciste, que me tomaras en cuenta, es muy importante para mí también eso, me motiva. Y compartirles, ¿no? Y el poderles compartir, sí, ajá, a tantísimas personas, la verdad, que hay esto avanzado muchísimo, ¿verdad? Sí. Y todos, pues, debemos de estar, este, enteradas y preparadas, ¿verdad? Para todo esto. Oye, Olga, pláticanos, este, ¿cuándo fue el primer momento en que te detectaron esta enfermedad? Mira, fue más o menos en el 2007, cuando era la fecha más o menos como en diciembre, cuando yo me toqué una pequeña bolita en mi, abajo de mi axila izquierda, entonces me llamó la atención, me llamó la atención porque en ese tiempo otra compañera había pasado el mismo problema y a lo mejor eso fue lo que a mí me ayudó para, este... Conocer, saber, ¿no? Ajá, y buscar la manera rápida, pues, de atenderme. Sí. En mi proceso, mis hijos tienen, estaban sus hijos pequeños, entonces anduve yo sola en todo ese proceso, acudía yo al oncólogo, acudía a hacerme mis estudios, todo fue yo sola, pero pues siempre, siempre digo sola, pero siempre con la compañía de Dios, ¿verdad? Ajá. Cuando me dijeron que era malindo, que tenía que pasar con un oncólogo, yo dije, ¿qué es oncólogo? ¿Verdad? Y ya me dijo, pues, es una especialista en cáncer, ¿verdad? Pues sí, cuando me dijeron eso, la verdad, o sea, así me tumbó en ese momento, lloré, le dije a la doctora que yo no conocía ningún oncólogo, que si ella me podía recomendar, y su respuesta de ella fue de que cualquier especialista ya en oncología era bueno. Conoceró a verme, a checarme, me dijo él, dice, tomaste la mejor decisión, oye, tu mamá tenía varios tumorcitos pequeños, toda tu mamá estaba invadida, me dijo, creo fue la mejor decisión que tuviste, ¿verdad? Dice, de retirarla toda. Te mandaron al centro médico Guadalajara, cuando ya tuve mi cita con cirugía plástica, reconstructiva, y me checó el médico, me dijo, este, eres candidata a reconstruirte, hola, me dijo, te felicito, me dijo, y ya me dio las opciones, ¿verdad? Y pues sí, aquí estoy, ya me reconstruí. ¿Te hago bien con el nombre? Sí, como que vuelves a vivir otra vez, como que dices, híjole, como me ama Dios, siempre he dicho, la verdad, me ha dado muchísimas oportunidades, porque no puedo, pues, contar todo, porque sí tengo como unas ocho o diez cirugías en mi mamá, entre bióxias, este, marcajes, reconstructivas, ¿verdad? Tumorcitos pequeños, de todo así, un poco, pero le doy gracias a Dios por todo. Mira, mi mensaje, y el que siempre, cuando se toca el tema ese, o con amigas, o algo, que andan con el temor, yo siempre les digo, en esto, lo principal, es la atención. Por muy sencilla que tú veas el problema, por, que digan, no, a veces me dicen, es que es una grasita, es algo, no es así, o sea, yo les digo, siempre, mejor acudan al médico, ¿verdad? o al oncólogo, atiéndanse, porque para mí, eso ha sido lo principal. La atención, que nunca he dejado, pues, este, a un lado, ¿verdad? de perder una cita médica, la autoexploración, el checarse, ¿verdad? Sí, conocer tu cuerpo, saber cuando hay algo raro, que nunca había estado, y de repente aparece, pues, sí, es una señal, ¿no? y no dejarla de lado, sino tomarle la atención. historia, muchísimas gracias por, por darnos este momento, este espacio, de compartirnos este, este mensaje, para, para hacer conciencia, a todas las mujeres, y, y que lo tomen como un ejemplo, porque hay que reconocer, pues, fuiste una luchadora, sobreviviente, de una de las enfermedades, pues, más impactantes, en las mujeres, ¿no? y, pues, agradecerte, la verdad, por, por, por prestarme tu atención, y platicarnos de tu experiencia, ¿eh? Aquí estamos a la orden, eh, estamos para apoyarnos, entre las mujeres, y, pues, caminar juntas, en, en la prevención, de esta enfermedad, ¿verdad? Apoyarnos, ¿verdad? Sí, apoyarnos juntas. Ajá. Y, pues, también decirles, que, tócate, para que no te toque, lo que dijeran por ahí. Sí. 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 Sí.